7 de la mañana y nosotros continuamos en vivo y en directo con nuestra reportera Casey que se encuentra en San Martín con Juan, con José y con Teresa contándonos su historia. Una historia que la verdad yo sé que muchos que nos están viendo se han conmovido y estoy segura que vamos a obtener buenas cosas y que el día de hoy va a haber muy buenas noticias para esta familia ya que como bien hemos escuchado, Teresa que es la mamá de Juan Pablo también sufre de una enfermedad y lo que queremos hoy es ayudar y apoyar de alguna forma de repente tú que nos estás viendo también te unes a esta linda campaña. Casey. Así es, miren esta botella que tengo aquí en la mano está llena de chapitas, estas chapitas son las que Teresa junto a Juan Pablo, junto a su esposo coleccionan y guardan para que en este grupo de niños que tienen piel mariposa puedan reciclarlos, puedan rehusarlos y las puedan cambiar por medicamentos, es lo que usted me comentaba, pero también la señora Teresa estaba buscando la forma de también generar dinero para apoyar en casa. Sí, bueno, nosotros en verano de este año mandamos a hacer unos llaveritos, que son estos con la página de Volando Contigo Juan Pablo, que es donde ahí nosotros explicamos el cada día de mi hijo, la enfermedad, los costos, las cosas que requieren y de esta manera poder ayudarnos también económicamente para lo que se necesitaba. ¿Cómo era el precio de cada uno de estos llaveritos? Estos llaveritos que eran dobles costaban ocho soles y los simples los vendíamos a cinco soles. Cuando mi esposo salía a tocar, sobre todo en el verano, que íbamos diario, ahí aprovechaba yo e iba vendiendo mis llaveritos. Usted también nos comentaba, el señor nos decía que él, por ejemplo, coloca esta latita de aquí para que puedan colaborar con lo que él hace, con su arte, ¿no? Porque él, como se mencionó en un inicio, toca el violín, pero también dicta clases particulares de violín a escuelas, a las personas, a alumnos. Entonces, también queremos que nos cuente la finalidad, ¿no? También de tener esta latita en cada uno de los actos, las acciones que usted realiza al tocar el violín. Sí, bueno, desde este año, en febrero, me estoy dedicando también a tocar en las calles para generar algo más de dinero. Pongo esta latita, que yo le llamo la latita de la solidaridad. Justamente le puse volando contigo, Juan Pablo, ¿no? Porque es por mi hijito. ¿Y qué hago? Toco el violín mientras las personas de buen corazón me van escuchando, algunos me filman, me graban y colocan ahí su monedita. Estoy ubicado siempre en las afueras de la iglesia de San Pedro, en Lima, en Girón, Ucayali, en el centro de Lima. ¿Cuánto puede llegar a recaudar en un día de fondos, tocando tal vez en la calle? En un día bueno, se puede recaudar de 30 a 50 soles. En un día que no se recauda mucho, 10 soles, 8 soles, ¿no? Porque a veces la gente también tiene buen corazón, pero de céntimo, de céntimo, pero también todo suma, ¿no? Y con fe íbamos yendo y sobre todo con mucho amor, ¿no? Ahora, el público quisiera escuchar también cómo toca usted el violín para que dentro tal vez de unos minutos suene su celular, ¿no? En las llamadas ya al 986-540-330. Sí, sí. Pero quieren saber qué tal es su arte. Sí, sí, Rocío. Sí, Carlita, te escucho. Oye, Casey, yo estaba acá conversando con los compañeritos, dime, cuéntame, ¿cuántos llaveros tiene Teresita para vendernos? Señora Teresa, ¿cuántos llaveros tiene usted para que nos pueda vender? Todo el público, empréndete todos, empréndete, están preguntando porque quieren esos llaveros ya mismo. Lo que pasa es que yo los mando a hacer según el pedido, según la cantidad, ¿no? Nosotros habíamos mandado a hacer 100 llaveritos y, bueno, yo me quedé con uno. No, pero de repente en lo que va de la semana y salimos de nuevo, podemos hacer ahora y de repente 100 llaveritos más y ya los empiezo a vender también. Al igual también que su llaveros. Ya ves de 8 soles, lo menciono. Casey, escúchame. Lo mencionó la señora, 8 soles, sí, Rocío, te escucho. Casey, escúchame, mira, yo sé por lo que ellos pasan, tengo un pequeñito que está dentro de una condición también y sé lo costoso que son las terapias, los tratamientos y el estilo de vida, pues, ¿no? Yo quería que me des el número en cámara lenta porque lo dijiste, es muy rápido y si lo podemos poner en pantalla para que muchas personas le puedan chapear, le puedan plinear. Yo con todo el corazón del mundo les mando un cariño. Sé que lo que les voy a mandar les va a ayudar por esta semana para algunas terapias, para algún tratamiento. Es de parte de todo mi corazón porque sé lo difícil que es. ¿Me repites el número, por favor, Casey? Ah, sí, vamos a repetir el número nuevamente porque Rocío nos comenta y dice que se solidariza con ustedes, que está con ustedes y que quiere brindarles ese apoyo. Entonces, vamos a repetirle el número porque lo dije un poco rápido. Sí, amiga. 986-540-330 986-540-330 Al nombre del señor José Castillo. Número al que pueden apoyar, Rocío, ese es el número al que se puede apoyar y ahora sí nos puede deleitar con un poco de su arte. Casey, mientras va tocando ponemos el número en pantalla. Y los que quieran apoyar en este momento, ¿qué les parece si vamos dejando la ayuda entonces? Ahí está en pantalla. Pueden dejar cualquier ayuda a su voluntad. Todo suma, todo suma para esta noble causa, no solamente para Juan Pablo, sino también para su mami que se encuentra delicada de salud. Bravo, qué hermoso el arte que usted realiza y es una forma también de que pueda ayudar a su pequeño Juan Pablo. Voy a darle aquí el audífono porque Carla, Rocío y Cristian están justo conversando y usted no los escucha. Colóqueselo. Colóqueselo. En el oído nada más, lo colocamos en el oído, colóqueselo nada más. Así es. ¿Puede escucharlo? Sí. Ahí está. Don José, estábamos escuchando cómo tocaba el violín. Toca muy bonito. Se me puso la piel de gallina. Toca muy bonito. Y la verdad, esperemos también que lo estén viendo de repente de algún colegio, que deseen un profesor de violín. De repente también, podría ser un nuevo emprendimiento. Sí. Ahora que está tan de moda, don José, de repente lo contratan para que lleve una serenata. Venga, venga. Claro que sí, eso es lo que busco, siempre tener esos eventos para poder generar mi trabajo. Yo toco música de todo tipo, de todo género, justamente para serenatas, cenas, almuerzos. No hay ningún problema. Don José, por favor, discúlpeme ya que usted habla de serenatas. Tipo, ¿usted cree que podría venir? Porque me hace falta música. Quiero mandar una serenata, don José. ¿Me puede acompañar? Claro que sí, claro que sí. Tú me dices nomás. Ay, pero don José. Mañana acá lo espero en el canal. Escúchame, don José, pero va a tener un problema porque va a tener que llevar serenata a varias. No seas así, no seas así. Se va a volver millonario. Anda. Don José. Qué bonito, qué bonito que usted. No hay ningún problema. Que usted enseñe así. Y esperemos, esperemos de que alguien que esté viendo el programa pueda contactarse con usted para poder llevar clases, que quiera aprender a tocar este hermoso instrumento. En verdad, sé lo difícil que es porque justo yo le decía a Casey, yo también tengo un pequeño que está dentro de la condición del experto autista y sé lo costoso que son las terapias, los tratamientos, el estilo de vida, la alimentación, ¿no? Entonces, en verdad, esperemos de que más personas se puedan sumar al número que están poniendo ahí en pantalla, el número de YAPE, el número de PLIN, para que puedan colaborar, porque sabemos, sabemos lo difícil que es. Y a la señito Teresa, en verdad, darle todo el apoyo, todas las fuerzas, sabemos como mamás que queremos que nuestros hijos sean y se desarrollen con toda normalidad, como se dice, pero son angelitos de Dios, son personas que el destino nos los coloca en nuestro camino para poder darles una mejor calidad de vida. Señor José, ¿me podría pasar con Teresita? Ajá. Sí, claro que sí, claro que sí. A ver, don José. Ahí es la señora Teresa y también para contarle a todo el público que ellos, aparte de los fines de semana, preparan platos de comida para la venta. Ajá. Ahorita está con Cristian Domínguez. Aló. Teresita, ¿cómo está? ¿Teresita me escucha? Hola. ¿Teresita? Sí, sí, ahora sí. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, Teresita? ¿Qué tal? Un gusto. Quería, primero que nada, felicitarle y decirle que es una madre increíble, fuerte, de verdad, como vino decía Rocío, una madre padre, realmente admirables. Sabemos perfectamente lo que ustedes sienten, lo que ustedes hacen, de verdad, que es un ejemplo total y que Dios me los bendiga mucho. De todas maneras, vamos a estar con usted conectados, vamos a seguir colaborando, vamos a hacer que este video se haga viral. Ajá. Y pueda más gente apoyar justamente, conocer este caso tan bonito como usted lo está manejando y decirle que estamos con usted, Teresita. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias con todo corazón. Sí, algo que yo sí no voy a dejar nunca de repetir es que cuando yo me enteré de la enfermedad de mi hijo y lo llevé por a su primera consulta, me juré que nada me iba a hacer de caer. Así yo sí, yo sí, yo tenía que seguir adelante por él, por mi otro hijito también, por mi esposo, porque es un hombre que realmente es el apoyo que creo que cualquier mujer desearía. Él es incondicional, un gran padre, un buen esposo, y yo tengo que también estar a su lado siempre apoyándolo, ¿no? Quizás ahorita por mi salud no le he dado el apoyo que realmente necesita, pero igual yo me operaré, tendré que salir adelante y siempre lo voy a ayudar a él para poder progresar con mi familia, ¿no? Exacto, Teresa. Por mi hijo, por nosotros mismos también. Teresita, ¿qué tal? Te saluda Rocío. Y con ese corazón, personas como ustedes, ¿qué tal, cómo estás? Eso es bonito, ¿sabes por qué? Porque hay muchas familias que tienen un pequeño que está dentro de una condición o que tiene una enfermedad que de repente es complicado, son las familias, los padres se separan. Pasa mucho, pasa demasiado, pero ustedes son un gran ejemplo, son una gran familia, con un enorme corazón que quieren darle lo mejor al pequeño. Como yo le decía a tu esposo, miren, ellos son ángeles, son personas que de repente en nuestro camino, Dios quiso que estén en nuestro camino para poder darnos esa, darles a ellos esa seguridad, esa tranquilidad. En verdad, yo sé que ustedes como familia lo dan todo por él y por su otro pequeñito también y eso es bonito. Las cosas van a mejorar, ustedes tranquilos, hay que darle tiempo, hay que darle espacio, con paciencia las cosas llegan y yo sé que a ustedes les va a venir algo muy positivo y algo bonito como familia. Muy bueno. Bueno, Teresa, José, espero que... Pero le faltó promocionar porque los fines de semana también están cocinando. Sí, por favor. Sí, por favor. Están preparando. A favor, expláyese. Así es, hay algo muy importante que ellos quieren también dar a conocer al público, sus números, por favor, donde podemos contactar sus servicios y también donde podemos hacer esa donación para que podamos ayudar a Juan Pablo y también a la señora Teresa. Bueno, puede serlo a mi número, al 986-540-330. Lo repito, 986-540-330. Mi nombre es José Antonio Castillo Meneses. Ajá. Este número recibe yape y también me pueden llamar para contratos, para misa, matrimonios, misas en toda creencia religiosa, no hay ningún problema. Puede ser hasta barnismas, judíos, evangélicos, católicos, ahí estamos, para cenas, almuerzo, de todo tipo de género, no hay ningún problema. Edicto clases de violín para todas las edades y todos los niveles. Yo soy egresado del Conservatorio Nacional de Música y soy profesor, miembro activo de la Asociación Suzuki del Perú, entonces estoy aquí para servirles. Ahí está, muchísimas gracias. Gracias, esperamos en unos minutos ya escuchar el yape. Vamos con todo, José. Y nos despedimos, Juan Pablo. Sí. Nos despedimos. Chao, Juan Pablo. Chau, nos vemos pronto. Chao. Besos para ti, mi amor. Te ven pronto, dice. ¿Qué les dirías? Ay, Dios mío. ¿Quieres ir a verlos? Sí. ¿Quieres ir a verlos? Sí. Que quiere ir a verlos, dice. Bueno, hay que traerlo, que nos venga a visitar, Juan Pablo. Estás invitado, ¿ah? Ahí está. Lo esperamos entonces para que venga con papá y mamá. Chao, Juan Pablo. Chao, Teresa. Chao, José. Ya saben, los números de ayuda aparecen en pantalla. Todo, todo, todo suma. Así que seguro muy pronto los tendremos por acá y por supuesto con buenas noticias. Nosotros continuamos con el programa 11 y 32 de la mañana. Pero, por favor. Appreciate it. Adiós.